viviendo por la palabra consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia bienvenidos nuestro tema para hoy negando a jesús juan capítulo 18 muchos de nosotros nos sorprendemos cuando escuchamos que pedro negó a jesús pero la verdad es que si hubiéramos estado en la situación de pedro hubiéramos hecho lo mismo es más lo más probable y hasta lo más seguro es que en muchas ocasiones también lo hemos negado para negar a jesucristo no es necesario expresarlo con nuestros labios nuestros actos hablan por sí solos nuestra forma de comportarnos frente a los demás afirman nuestra relación con dios o lo niega de manera categórica cada vez que nosotros obramos de manera contraria a como deberíamos obrar estamos negando lo que somos o estamos negando a jesús pedro más que negar a una persona se estaba negando a sí mismo ser cristiano es tener una nueva forma de vida que nos lleva a la negación primero el miedo pedro tenía miedo de lo que a él también le podría suceder versículo 17 entonces la criada portera dijo a pedro no eres tú también de los discípulos de este hombre dijo él no lo soy miedo al que dirán muchas personas viven en función de complacer a los demás una cosa es servir y otra cosa es complacer el apóstol pablo complacía a jesús y no a los hombres gálatas 1 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de cristo miedo a equivocarnos caer no sólo significa pecar caer también es equivocarnos no importa cuántas veces nos equivoquemos queriendo lograr algo siempre tenemos que volver a intentarlo proverbios 24 16 porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse más los impíos caerán en el mar miedo al lo desconocido la única forma de llegar a tener una vida de éxito es si continuamente estamos renovando lo que hacemos miedo a empezar de nuevo el éxito en la vida cristiana consiste en volver a comenzar segunda de corintios 5 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas segundo el desconocimiento de las cosas pedro no sabía ciencia cierta si jesús iba a resucitar cuando nosotros no sabemos lo que nos va a suceder nos negamos a hacer lo que tenemos que hacer lo más importante de todo esto no es la negación de pedro lo más importante es que jesús ya sabía que iba a pasar mateo 26 34 jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces a jesús no le importaba que lo negara jesús sabía que pedro por ser humano le fallaría llevado por el temor pero también sabía que pedro lo amaba juan capítulo 21 17 le dijo la tercera vez simón hijo de jonás me amas pedro se entristizó de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo jesús le dijo apacienta mis ovejas cuando amamos a jesús o cuando amamos lo que hacemos no importa si fallamos el amor siempre nos levantará y lo volveremos a intentar lucas 22 31 el 32 dijo también el señor simón simón y aquí satanás os ha pedido para zarandear los como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte y tú una vez vuelto confirma tus hermanos lo ideal es nunca fallar pero si por fuerza mayor llegamos a fallar sólo el amor a jesús nos hará levantar y volver a sus pies arrepentidos el cristiano que no ama jesús cuando falla nunca más se vuelva a levantar la importancia del amor primero nos hace soportar segundo nos lleva al arrepentimiento para poder corregir tercero nos hace disfrutar de lo que hacemos a pesar de las circunstancias los seres humanos por nuestra imperfección siempre estaremos expuestos a fallar a jesús y a los demás no tengas miedo de fallar o de equivocarte ten miedo de no ser capaz de arrepentirte y volver a empezar viviendo por la palabra consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia que dios los bendiga hasta nuestra próxima emisión se despide de ustedes el pastor josé luis de joy de la iglesia soldados de jesucristo